les cuento mis amores que yo no me he hecho el blower desde que llegué y o sea la verdad es que con mis shampoos lo mantengo o sea libre de frizz me protege de la humedad o sea esto es una maravilla cero blower ningún día me he hecho blower cuando la mamá viene a tomarse dos minutos y mientras estamos en la piscinita en la playa donde sea y ahorita ya que se secó al aire libre le pongo unas goticas de rejuvenic y mejor dicho eso qué necesidad de blower ni qué necesidad esto es una maravilla esta rejuvenica y ahora me voy a poner unas goticas me las aplico en las puntas y listo me encanta este look así de playa que uno se tiene que preocupar por nada lo máximo y por supuesto no viaje sin mis productos porque además cuando no viaja el cabello se le pone a un ok el cabello se le pone un horrible con el agua sobre todo de las islas así que estoy en una isla francesa para todas las personas que me han preguntado dónde estoy y sabores bellas si ustedes sufren porque su cabello tiene mucho frizz porque desde hace mucho tiempo no les crece si ustedes quieren una súper recomendación de estos productos que ustedes saben y han visto el cambio en mi café para el rostro y para más de 100 usos mis amores o sea de verdad ese aceite tico es milagroso yo les he contado que me lo estoy poniendo también en la cicatriz de la cesárea y ustedes no se imaginan cómo se me ha como se me ha mejorado mis amores así que nada nuevamente si están interesadas en volverse clientes vip comprar con el 15 por ciento y hasta un 25 por ciento de descuento no van a pagar envío y además van a recibir un regalito completamente